Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Qué feliz Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Yo he encontrado nuevas flores Ahora tengo otro amorcito Que me fuma mis amores Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero No, cariñito, compadre, con mucho gusto Claro que sí Haciendo por ahí por abajo de la voz, compadre, con mucho gusto Somos humanos Somos humanos Así Somos humanos Por debajo del agua Por debajo del agua Los dos nos queremos Porque nadie lo sabe Nomás tú y yo Y los astros del cielo Pero ellos no hablan Con envidia nos miran la luna y el sol Y la gente murmura De nuestro cariño Que critiquen, que digan que les ha de importar Nuestro amor es tan grande Y los dos nos queremos Por debajo del agua Por debajo del agua Nos tendremos que amar A la luz de la luna Yo te di muchos besos Abrazos y caricias A los rayos del sol La escondida de todos Que nos mire la gente Porque tú eres casada Y casado soy yo Y la luz de la luna Y la gente mormora de nuestro cariño Que critiquen, que digan que les ha de importar Nuestro amor es tan grande y los dos nos queremos Por debajo del agua nos tendremos que amar A la luz de la luna yo te di muchos besos Abrazos y caricias a los rayos del sol A escondidas de todos que nos miren la gente Porque tú eres casada y casado soy yo Por debajo del agua compadre con mucho gusto Para seguir avanzando con más canciones Con más rancheritas, con más cancecitas Con mucho gusto en esta noche compadre Vengo a ver los ojos que tengo Vengo a ver que tan lindo se está Al mirarlos tan lindos y tan bellos Sé que nunca los dejaré de amar Sé que nunca los dejaré de amar Ayer tarde pasé por tu casa Pregunté lo que estabas haciendo Me dijeron que estabas escribiendo Una carta que me ibas a mandar Una carta que me ibas a mandar Para el hombre se hicieron las penas Para el hombre se hizo el padecer Para el hombre se hicieron cadenas Por amar a una ingrata mujer Por amar a una ingrata mujer Ya me voy y me despido Cantando tal adiós Y te volveré a ver Ya no pierdo la dulce esperanza De estrecharte en mis brazos mujer De estrecharte en mis brazos mujer El eco sierra yo he venido caminando Porque te tengo un cariño verdadero Porque te tengo un cariño verdadero Pero chatita es verdad que yo te quiero Te quiero mucho, te doy mi corazón 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 A esa rosa le llaman flor del área Que fue compuesto en los camines de Francia Pero chatita no pierdo la esperanza De ser amado con todo el corazón De ser amado con todo el corazón Yo sé muy bien que a mí nadie me quiere Tengo esperanza de algún día ser amado Pero chatita no me hagas desgraciado Te quiero mucho, te doy mi corazón Te quiero mucho, te doy mi corazón Yo sé muy bien que a mí nadie me hagas desgraciado Me dejo cierre y he venido caminando Porque te tengo un cariño verdadero Pero chatita es verdad que yo te quiero Te quiero mucho, te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho, 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 te doy mi corazón Como quisiera que con tus labios Tú me dijeras, duele otra vez Tienes tu cara tan reluciente Te quiero mucho, te doy mi corazón Te quiero mucho, te doy mi corazón Te quiero mucho, te doy mi corazón Si tú te vas, yo también me voy Dame un besito para poder mí Voy a tomar las vías de Sonora Voy a tomar el ferrocarril Y yo también me voy a tomar el ferrocarril Y yo también me voy a tomar el ferrocarril Y yo también me voy a tomar el ferrocarril Cuando nos vimos la primera vez Como quisiera que con tus labios Tú me dijeras vuelve otra vez Señores, soy el mandamás El de mayor autoridad El que ordena aquí en Sonora El que paga la tambora Y cuando el pienso pa' bailar Ahí en Chihuahua yo nací Por ahí en Chinipas creé, sí Y aunque ahorita estoy ausente Lo que diga se obedece Y eso va a seguir así Aquí con tanta oscuridad Ha habido tiempo pa' pensar Y que hay muchas vidas pa' gozar Hay mucho más que trabajar Y que hay muchas sierras pa' sembrar Lo dice Jesús Alfredo El justiciero Salazar Acá parame Acá parame Ella me llama el tigre Yo lo extraño Me estoy quemando por bailar La cuatro cincuena cintura doradita La montura que anima el hermoso cuarto Caballo máximo mi súper Le pega el sol y como luce Cualquier valiente no me dura Le quito su calentura Cerro cargo una cintura Cerro cargo una cintura Aquí con tanta oscuridad Ha habido tiempo pa' pensar Y que hay muchas vidas pa' gozar Hay mucho más que trabajar Y que hay muchas sierras pa' sembrar Lo dice Jesús Alfredo El justiciero Salazar El justiciero Salazar La suerte Lanza La suerte Lanza La suerte Lanza Estoy queriendo a una rosa y a una morena también No hay ojo al cual decidirme, ya no me quieren muy bien No sé lo que me aconseja a ti que te quieren bien Estoy queriendo a una rubia y a una morena también Pelucero desde el cielo mejor se puso a llorar Viviendo en tanta estrella ninguna lo supo amar Pelucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta el valedor? Agarra las dos pa' pronto para cambiar de sabor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta el valedor? Pelucero desde el cielo mejor se puso a llorar Viviendo en tanta estrella ninguna lo supo amar Y pensé mi buen amigo no lo puedo aconsejar Pelucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Pelucero desde el cielo mejor se puso a llorar Que preguntan el valedor Pelucero desde el cielo mejor se puso a llorar Agarra las dos pa' pronto para cambiar de sabor Agarra las dos pa' pronto para cambiar de sabor La rubia y la morena para cambiar de sabor La rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, que pregunta a tu valedor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, que un amor tratas de encontrar No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté como podía saber lo que la María me miró Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, que un amor tratas de encontrar No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté como podía saber lo que la María me miró Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor El jovencito con mucho gusto, pues ir avanzando de las escamaditas viejitas pero bonitas Con mucho gusto, claro que así Arregadores de la Sierra Voltean los girasoles Voltean los girasoles Buscando el sol pa' mirarlo Buscando el sol pa' mirarlo Pues ese es su destino y nunca podrán cambiarlo Como los girasoles Como los girasoles, así son los corazones Unos nacieron rodando y otros para ser rogados Tendremos amargura Tendremos amargura Tendremos amargura ¡Sí! Noches tormentosas y mañanitas serenas Pero a cualquier momento tu corazón con el mío Te buscarán sin remedio como hacen los tirasoles Tus labios me dijeron que no volviera a mirarlo Tus labios me dijeron lo que sus labios dijeron No trates de engañarme ni de rezar al destino Porque como un tirasol es marcado ya está el camino Los tremendísimos girasoles comparen con mucho gusto Compartimos como pudimos creer que sí viejón Ander Paz Y te asusten Quau que me decida Ensexual De 50 Quien Quien Gracias. 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 Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te gustó y no está. De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Mucho gusto con la ciudad, muy bien, mucho gusto Rápidamente para seguir avanzando con más melodías Con más canciones en esta noche, con mucho gusto Gracias por ver el video